comenzar la grabación. Listo. Ok. Entonces, nos habíamos quedado en que teníamos cuatro tipos de uniones o cuatro formas para unir una tabla con otra, para juntarlas, para fusionarlas y generar un solo resultado más amplio. Bien, en este aspecto, ¿cómo saber cuándo tengo que usar un tipo de unión u otro? Deben estudiar cada caso en específico y decidir qué es lo que les interesa. En este caso, si a ustedes les interesa combinar todos los elementos de una tabla con todos los elementos de otra tabla, van a utilizar un cross-join. Aquí está. Un cross-join. Por ejemplo, si ustedes generan una boleta, no una boleta, pero sí, digamos, como una lista de todas las materias que cada alumno debe cursar, podrían utilizar un cross-join. Aquí yo no estoy diciendo que el alumno ya la haya cursado o que esté pendiente. No, simplemente son las materias que todos los alumnos deben cursar. Entonces, yo tengo todas las materias de la carrera y a todos los alumnos. Voy a hacer una combinación de todos contra todos para saber qué materias debe cursar cada uno. Y yo voy a saber que Guillermo Muriel debe cursar Administración de la Calidad, Base de Datos, Estadística, Inglés, Inteligencia Emocional, Introducción al Comercio Internacional, Investigación de Mercados, Fundamentos de Administración, Inglés, etcétera. Y luego, Quintín también, las mismas materias, Administración de la Calidad, Base de Datos, Estadística, Inglés, etcétera. Y Fernando, y Javier, y Martina, y Leo, y así con todos, todos los alumnos deben cursar todas las materias. Es una combinación de todos contra todos. Cuando necesito obtener estas combinaciones... Yo hago un cross-join. También sobre los resultados del cross-join, yo puedo utilizar criterios de selección para que se filtren los datos. Puedo utilizar operadores o expresiones aritméticas en los campos, en el select. No siempre va a ser un select asterisco, también puede ser un select y las columnas que quiero mostrar. Entonces, puede ser como lo mismo que habíamos visto en los selects de una sola tabla, pero ahora aplicados a varias tablas, como lo hicimos hace un rato. Entonces, yo, por ejemplo, aquí quiero saber qué materias debe cursar Leo. Leo tiene la matrícula 7067. Entonces, aquí en el cross-join, yo puedo establecer la cláusula WHERE. WHERE mi alumno.matrícula es igual a la matrícula de Leo. Y lo ejecuto. Y ya, ahora me trae los mismos resultados, pero están filtrados. Están filtrados de modo que solo se muestran los que cumplen con el criterio de la matrícula. Y si yo quiero saber ahora, ¿qué materias debe cursar Leo de cuarto, perdón, de segundo cuatrimestre? Yo aquí puedo agregar la condición, como lo hacíamos cuando teníamos una sola tabla con dos o más condiciones. Yo puedo decir que ahora, la materia punto cuatrimestre es igual a dos. Y entonces, ahora yo sé que Leo debe cursar estas materias. ¿Va? 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 Entonces, recuerden, cross-join, cuando yo tengo que seleccionar, o cuando yo tengo que combinar alumno con materia. O más bien, cuando tengo que combinar dos tablas. Todos contra todos. ¿Va? ¿Dudas? No, profe. Bien. Dicen igual que... Que a qué ser... Ah, que... ¿Veo el chat? Sí, sí, sí. Cross-join, cuando vas a combinar todos los registros de una tabla contra todos los registros de otra tabla. ¿De acuerdo? Es combinación. Combinar todos contra todos. ¿Ok, Aníbal? ¿Ok, Aníbal? ¿Ok, Aníbal? ¿Ok, Aníbal? ¿Ok, Aníbal? ¿Ok, Aníbal? Va. Ahora. Inner join. El inner join lo van a utilizar... Cuando necesiten la intersección entre dos tablas. Intersección, recuerden, significa los registros que están en una tabla y que también están en otra tabla. Por eso es importante la operación entre conjuntos, el entender la idea. ¿Va? Por ejemplo... ¿Cómo era ese, profe? Perdón. La intersección, el inner join lo usamos cuando necesitamos la intersección entre dos tablas. O más bien entre los registros de dos tablas. ¿Va? ¿Va? Los registros que están en una tabla y que también están en otra tabla. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Oca. Entonces, si yo necesito esta intersección, pues necesito saber cuáles son los que están en las dos tablas. Ahora. Tenemos el left join. Tengo tabla de la izquierda y tabla de la derecha. En este caso, la tabla de la izquierda es alumno, la tabla de la derecha es inscripción. Uso left join cuando quiero unir las dos tablas. Pero digamos que a la fuerza quiero que aparezcan todos los registros de la tabla derecha. Perdón, de la tabla izquierda. Los de la tabla derecha, digamos que sería como opcional o no que estuvieran. Entonces, yo tengo, por ejemplo, aquí al ejecutar, tengo que Javier sí tiene materias inscritas. Entonces, es un alumno, está en la tabla de alumno y sí hay inscripciones. Coinciden las dos cosas. Pero también es posible que yo tenga a Nuria. Nuria es alumno, pero no tiene inscripciones. Por lo tanto, se muestra, pero la parte de la inscripción hacia adelante, como todo es left join, me va a parecer vacío. Entonces, uso left join cuando necesito a la fuerza a todos los registros de la tabla izquierda. Right join es un proceso similar, pero con la tabla de la derecha. Yo ahora, con right, voy a traerme todos los registros que están del lado de inscripción, aunque no hayan alumnos. Aunque no hayan registros correspondientes en la tabla de la izquierda. Por ejemplo, aquí yo tengo estadística. Estadística la metió Guillermo, base de datos la metió Guillermo. Pero también tengo fundamentos de la administración, que nadie la ha metido. Tengo introducción a la mercadotecnia, que nadie la ha metido. Entonces, cuando yo necesito todos los datos de mi tabla de la derecha. Aunque puede que no existan equivalentes o que no exista una unión con un registro de la tabla de la izquierda. En esos casos, yo utilizo right join. ¿De acuerdo? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Voy a dejar de compartir tantito mi pantalla. ¿Está ahí ya? Muy bien. Yo tengo la tabla 1, por ejemplo, lo de alumno. Por ejemplo, mi tabla alumno. Y aquí están todos mis alumnos inscritos. Y tengo mi tabla de materias. ¿Va? No sé si se ve muy claro el verdecito, aquí con el reflejo que yo alcanzo a percibir como que no se ve muy claro. Pero sí se alcanza a ver, profe. ¿Sí? Ok. Entonces, teniendo dos conjuntos, voy a hacer esto un poquito más grande. Así, tienen una parte de intersección. Entonces, el inner join sería esto. Lo que las dos tablas o los registros de las dos están compartiendo. Eso sería un inner join. Luego. El left. Si yo aquí hago un, ay Dios, estoy escribiendo un left join, sería todo lo de alumno, incluyendo la intersección con las materias. Obviamente, para estos registros que no están en la intersección, la parte de materias sería completamente nula. Estaría vacía. Si ahora yo tengo, en lugar de leer, Tengo un right join, van a ser todas las de la derecha. Incluyendo la parte de la intersección. Y, obviamente, para todo esto verde que no pertenece a la intersección, la parte del alumno es la que sería nula. ¿De acuerdo, chicos? Sí, pero bien. ¿Queda más claro cómo tienen que elegir si van a usar una u otra? Sí, pero sí. Sí. Muy bien. Vamos a hacer dos ejemplitos muy sencillos. Van a decir que para mí todo es sencillo y siempre les complico la vida, ¿verdad? Entonces, eso de ejemplitos muy sencillos no aplica. ¿Cómo le harían para obtener... Yo aquí tengo, por ejemplo, a todos los alumnos unidos con las inscripciones. Entonces, tengo a todos los alumnos y las materias que han metido. También a los alumnos que no han metido ninguna materia. ¿Cómo le harían para obtener solo a los alumnos que no tienen ninguna materia inscrita? ¿Por qué? Porque las inscripciones. Que las inscripciones. ¿Por qué? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? ¿Sería alumno-left-join? Ok, tendríamos un select. Vamos a iniciar con un select asterisco. From alumno-left-join. De hecho, es la misma instrucción que tenemos arriba. Es esta misma. Listo. Así para que se lea un poquito mejor. Ok, entonces, esta instrucción, ¿cómo la cambio para que ya no me muestre a aquellos alumnos que tienen materias inscritas? Que solo me muestre a aquellos que no tienen nada inscrito. O sea, sería un filtrado de las columnas. Para filtrar las columnas, yo utilizo la instrucción WHERE. Entonces, queda WHERE. ¿Qué valor deben tener algunos de los datos para que se muestre? Yo quiero solo mostrar a los alumnos que no tienen materias inscritas. ¿Cómo podría quedar el WHERE? Ponerle que donde los valores sean nulos. Bueno, el ID de la materia. Ok, es correcto. Podría decir que la materia sea nula. Ojo, chicos. Aquí yo ejecuto la instrucción. Y ya me trae solo a los alumnos que no tienen ninguna materia inscrita. Normalmente, cuando yo quiero saber acerca de una materia, yo puedo escribir... Perdón, aquí era el ID de la materia.id de materia. Y es nula. Esta es la forma correcta. Y aquí están los resultados. Ahora, cuando yo quiero saber, por ejemplo, de una materia en específico... Yo normalmente escribo que el ID de materia se iguala a la materia 2, por ejemplo. Y me traigo la... Solo la materia de base de datos. Se hizo la unión y me trae la materia 2. Con nulos, con valores nulos, yo no puedo usar el símbolo de igual. Yo no puedo decir donde el ID de materia es nulo. En específico, para el valor nulo, yo tengo que escribir is nul. Donde el ID de la materia es nulo. Esto es importante que lo sepan, porque solo sucede con campos o valores nulos. Ahora, si yo quiero la parte contraria, o sea, los que no son nulos, yo tendría que escribir is not nul. Ella me trae todos los que no tienen el ID de la materia nulo. Si quiero todos los nulos, is nul. Esto ocurre con todos los manejadores de base de datos y solo con el valor, al trabajar con valores nulos. ¿De acuerdo? Sí, profe. ¿Dudas? No. Muy bien, chicos. Gracias.